...vuelto, lo pierde. Marco Roy, Xavi, tiene el esférico Tellez. Marco Roy, gol, 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 gol. Pues con este gol la ventaja de ampliado goles, y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Una definición plena de criterio. Acaba de demostrarnos lo que sabe hacer y la sangre fría que tiene. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva.